Por medio de oficios firmados por el Ministerio de Salud, este día se confirmó la suspensión de las jornadas de vacunación contra el COVID-19 para el personal médico de varios departamentos del país, previstas para este viernes, sábado y domingo. Médicos y enfermeras y demás personal recibirán la primera dosis de la vacuna COVID-Shield, producto de la donación que hizo esta semana la República de la India. Fallos en el sistema y la falta de capacitación para el registro de inmunizaciones serían las causas de dicha suspensión. Buenas noches, gracias por estar con nosotros este viernes informándose aquí en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Estamos listos y tenemos toda la información. Vamos a ella. Néstor Vázquez Pimentel y Claudia Paniagua ganan la magistratura titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Descontrol en inmunizaciones por fallos en sistema, suspenden vacunación a médicos en departamentos del país, en Suchitepeque se aplicaron dosis sin contar con plan. Explosiones en el volcán Pacaya se mantienen. Este día el coloso registró nuevamente un aumento en la actividad al punto de lanzar lava y ceniza. Conflictividad en Imacuyú por intento de invasión de terrenos llena al Congreso para detener enfrentamientos. Incluso se propone enviar al ejército. Y a las puertas del fin de semana usted no se puede perder las inolvidables con imágenes y momentos únicos. En medio del arranque de la vacunación contra el coronavirus de todo el personal médico del país, el Colegio de Médicos y el Ministerio de Salud se han enfrentado por el registro de los profesionales para ser inmunizados. Salud aseguró por medio de un comunicado que el Colegio de Médicos ha incumplido con el registro de sus agremiados, pero estos se han defendido indicando que tan solo 12 horas antes de la acusación se les otorgaron tres usuarios para llenar los datos en el SIGSA de 24.036 agremiados, algo que ante las fallas les podría tomar hasta 200 días y solo tienen 15 hábiles para realizarlo. Vecimos el correo fechado 2 de marzo, 6 con 11 de la tarde, cuando obtuvimos dichos ingresos. Fue una sorpresa muy grande para nosotros como Colegio de Médicos y Ciudadanos de Guatemala, amanecer el día 3 con el comunicado diciendo que por incapacidad del colegio le pedían a los agremiados solicitar a su usuario para de forma personal responder. Dos inconsistencias del comunicado es esa, me imagino que la persona que autorizó eso en el ministerio no tenía ni idea que apenas 12 horas antes nos habían proveído los accesos y el usuario. Ranero señala que desde hace un mes se le ha hecho ver al ministerio que en aras de simplificar los procedimientos, los profesionales puedan acreditarse con su número de ecologiado, el cual es único e intransferible, y que sea cada persona la que llene la ficha con la información que requiere la autoridad. 24 ítems de 24.036 agremiados es muy complejo y es un proceso que entorpece el proceso de registro y vuelve vulnerable al médico a no ser incluido en el registro y por lo tanto no ser vacunado. Desde el inicio de las conversaciones con el ministerio hemos insistido, el proceso hay que simplificarlo, no complicarlo. Además, consideran que de no solucionarse este proceso en la fase 1, que debería ser la más fácil de obtener los datos, pues es personal que tiene registros. Cuando toque la población en general, el descontrol será peor. El sistema tiene que favorecer la vacunación, no entorpecerla. Como colegio, insisto, una vez más, el sistema actual entorpece el proceso de vacunación y por lo tanto no da garantías de que la vacuna sea administrada a las personas que deben vacunarse. Con imágenes de Bayron García, reportó Andrea Domínguez. Y sin cronograma de vacunación ni acceso a la plataforma de registro CIGSA, tres centros de salud de Xochitlpeques iniciaron con la inoculación de los trabajadores. Sin embargo, decidieron suspender el trabajo debido a una circular del Ministerio de Salud que establece los requisitos para la vacunación. Pese a que no han cumplido los requisitos que establece el Programa Nacional de Vacunación contra la COVID-19, varios trabajadores fueron vacunados y no se sabe la cantidad de dosis que fueron aplicadas. Tengo conocimiento que algunos servicios lo hicieron al tener su vacuna, pero creo yo que fue por el mismo interés, por el mismo entusiasmo, realmente por la experiencia mala que ellos han tenido, de que muchos de sus compañeros se han enfermado, pues ellos querían vacunarse y eso fue lo que motivó, digamos, que se tomara esa decisión. Ante la incertidumbre de la vacunación, el Sindicato de Trabajadores del Hospital de Mazatenango señaló irregularidades en el proceso de recepción de las dosis, además de negligencia de parte de las autoridades al no tener personal capacitado para atender algún efecto secundario en los pacientes. No nos vacunaron porque, como les digo, toda la carrera y todo, pero nosotros estábamos en la mejor disposición posible, había buena voluntad, aunque mala coordinación de acá, ¿verdad?, porque no hay un médico epidemiólogo que pueda manejar eso adecuadamente. Toda la carrera, un área que no estaba habilitada, sin monitores, íbamos a ser asistidos por los estudiantes, entonces así no es la cosa, pero sí preocupa, preocupa que este lote de vacunas ya esté en el área de Xuchitepec, así que esta no vaya a ser administrada, ¿verdad?, por ellos, por una mala coordinación. 2,960 dosis para 1,480 pacientes ingresaron el 3 de marzo al Centro de Salud de Mazatenango. La donación proviene de la India y es la vacuna Covishield, desarrollada por AstraZeneca de Oxford. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y el Hospital Roosevelt es uno de los centros que comenzó con la segunda jornada de vacunación COVID-19 del resto del personal del centro asistencial. Para ellos se tienen instaladas dos áreas que cuentan con cinco clínicas, una en la emergencia de pediatría y otra en la de adultos. Según la doctora Iris Casali, jefe de Nogosomiales del Hospital Roosevelt, la primera etapa de vacunación con las dosis de Moderna donadas por Israel les prepararon para una etapa mayor de inmunización. En un principio vacunaron a 702 personas y ahora preven inmunizar al resto del personal, que son 3,000. En ese hospital, cerca de 400 médicos han optado por no vacunarse. Y según lo señalado por el Ministerio de Salud, las dosis que ahora les han sobrado servirán para la segunda etapa de vacunación, por lo que en ese momento se les descontará del total que deben brindarles. Fueron listados para que la gente que quisiera estar vacunada coincidiera con el personal que tenemos adentro del hospital. Es decir, cerciorarnos que quien se vacune es verdaderamente contratado por el hospital. La segunda es que se hicieron grupos. Estamos nosotros ahorita calculando vacunar alrededor de 160 personas por hora, 80 por búnker. Tenemos cuatro vacunadoras por búnker, o sea, tenemos ocho vacunadoras en total y dos personas que están cargando las vacunas. Asimismo, tenemos personal que está encargado de chequear el DPI y de evaluar a las personas que están viniendo, llenando el consentimiento informado. Cuando la persona es vacunada, pasa a un sitio donde pasa alrededor de 30 minutos para evaluar si tiene algún evento adverso. Y con esto hemos contado con el apoyo de residentes de medicina interna, anestesia y pediatría. Bueno, ya más de 48 horas desde que comenzó la vacunación masiva del personal que trabaja en los hospitales y en las áreas de salud en todo el país, el sistema que fue montado para recopilar la información y evitar que se puedan generar actos anómalos no funciona. Por ende, ahora tampoco se sabe cuántas vacunas se han aplicado. Aunque el Ministerio de Salud asegura que todos los registros de inmunizados se llevan en el Sistema de Información General de Salud, SIGSA, este ha presentado fallas y aunque ya se ha cuestionado la cartera, no han podido dar una respuesta de los problemas que ocurren. Además, uno de los principales requisitos es el DPI, pero esto no se exige a cabalidad. Cuatevisión logró documentar incluso que algunos les dieron autorización presentando únicamente su gafete o licencia de conducir. Y aunque la cartera ahora asegura que solo se está inmunizando a la fase 1A y 1B, que son los médicos, enfermeras, comadronas y terapeutas mayas, también logramos documentar cómo personal administrativo del San Juan de Dios ya se ha inmunizado, pese a ser los últimos de la fase 1. Esto puede derivarse a que en los puestos de vacunación, con listados impresos y hojas de cálculo, el personal intenta buscar a los que llegan a vacunarse. Por si fuera poco, hay áreas de salud que han cancelado su vacunación teniendo ya las dosis en su poder, pues hasta este viernes 5 y el sábado 6 de marzo, los estadígrafos de las 29 áreas de salud están siendo capacitados en el uso del sistema donde deben verificar los datos. Hasta el momento se desconoce la cantidad de personas que ya han recibido su primera dosis con las vacunas donadas de India. Al consultarle a la cartera qué está ocurriendo, han señalado que las áreas no han ingresado los datos y a su vez estos culpan a las fallas de la plataforma. Con imágenes de Bayron García, reportó Andrea Domínguez. Y el miércoles, el presidente Alejandro Yamatey entregó al Ix 5.000 dosis de vacunas para la misma cantidad de personas de la donación proveniente de India para todo el país. Según el presidente del Sindicato de Médicos del Ix, esto no es suficiente. El instituto tiene en primera línea a 5.200 médicos y enfermeras que han estado atendiendo a pacientes con coronavirus. Sin embargo, el gobierno únicamente les ha entregado 5.000 dosis, una cantidad que para el Sindicato de Médicos no es equitativo, pues aseguran tener más de 20.000 trabajadores. Nos están dando a puras penas 5.000 dosis. Nosotros, la preocupación que tenemos es con nuestro personal que está en primera línea, médicos, enfermeras, personal de conserjería, secretarias, y estamos evaluando de que no es suficiente la cantidad de dosis que está dando el gobierno de Guatemala al Seguro Social. Es una preocupación permanente, pues, ¿verdad? Can elige a representantes para la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué resultados se tienen de la votación de este viernes? Volvemos con el informe. Néstor Vázquez fue elegido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, frente a Francisco Rivas en la segunda vuelta de votaciones, disputada este viernes. Pero es Edwin Pitán quien tiene la información y nos amplía adelante. Hola, muy buenas noches. Me encuentro en la sede de Club Aurora, en zona 13 de la Ciudad de Guatemala, y esta es la sede de votación para elección de magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en la capital. Recordemos que a escala nacional se desarrolló esta segunda vuelta de elecciones de esas magistraturas al Tribunal Constitucional, y ya ha terminado esta votación. Se conocen los resultados que han sido oficializados por la directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ha ganado la titularidad de esta magistratura en la Corte de Constitucionalidad el magistrado Néstor Vázquez Pimentel. Y en la magistratura suplente ha sido Claudia Paniagua quien ha llegado a la Corte de Constitucionalidad en esta magistratura. Estos han sido los resultados. Con 4 mil 762 votos, Néstor Vázquez Pimentel obtiene esta elección de la magistratura titular al Tribunal Constitucional. ¿Pueden haber impugnaciones? Claro que sí. Y esto nos lo está explicando Gustavo Adolfo Galindo, el presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿pueden los miembros de las planillas, los fiscales impugnar votaciones o cuál es el procedimiento ahora que ya se oficializa en los resultados? Sí, gracias. Muy buenas noches a todos. En realidad, el reglamento del Colegio de Abogados y Notarios en materia de elecciones contempla, como en cualquier otro normativo, los medios de impugnación que pueden ser utilizados en caso sea necesario por los participantes. Hasta ahí, diría yo, es posible esa situación. ¿Cuánto tiempo o cuál es el periodo permitido para entregar algún tipo de impugnación? Bueno, en términos generales son tres días. Al concluir los tres días sin ningún tipo de impugnación, pues los resultados que hoy se han presentado causan firmeza y deberán seguir su curso como corresponde ante Junta Directiva. ¿Cómo vio el desarrollo de esta segunda vuelta de elecciones, recordando que hubo un incidente atípico de un aspirante que dimitió a seguir participando? ¿Cómo vio el desarrollo de esta segunda vuelta? Pues vea, afortunadamente el evento se llevó a cabo sin ninguna complicación, con toda la normalidad del caso. Y si observamos los resultados estadísticos, tenemos un poco más de 8 mil votos, que difiere como de 1.500 votos en la elección anterior. Como consecuencia, no es una diferencia muy marcada. Y yo felicito a los colegas que asistieron a emitir su voto, porque finalmente legitiman este proceso. Muchas gracias, el presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Los resultados se han hecho oficiales. Hay un periodo que es habitual en cuanto a impugnaciones y hubo participación, no fue tan marcada, pese al incidente que hubo durante la semana. La renuncia del exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Galvez, a seguir participando a esta magistratura titular, debido a su implicación en el caso de corrupción, comisiones paralelas 2020. Este es mi reporte con imágenes de Bayron García, Edwin Pitán. Gracias, Edwin, por la información, siempre pendiente de lo que pasa. Y bueno, continuaremos con más. Ahora, en otras noticias, Gloria Porras y Ronnie López son los magistrados titular y suplente que el Consejo Superior Universitario eligió para la Corte de Constitucionalidad. Gustavo Taracena, rector en funciones de la Universidad de San Carlos, llevó esta mañana el acta que da constancia de ello al Congreso de la República, órgano que los juramentará. Es entregar la designación de los dos magistrados propuestos por la Universidad de San Carlos de Guatemala en elección realizada el día de ayer por la noche. Por la noche, porque hasta 12 rondas de votación tuvo que hacer el Consejo Superior Universitario para designar a Gloria Porras como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, cargo que asumirá el 14 de abril y que supondrá su tercer periodo consecutivo en dicho tribunal. Fue un momento bastante complicado en algunos momentos, difícil, pero creo que como todo estaba transparente, viéndolo en vivo, creo que fue la mejor muestra de transparencia que pudo haber dado la universidad. Porras obtuvo 20 votos de 38 que participaron en los comicios. Gustavo Taracena encabezó la actividad en funciones, pues Murphy Pais, el rector de la Universidad de San Carlos, fue detenido. No estar el rector fue algo que dificultó en algún momento, no iría el voto, sino el transcurso de la actividad. Como suplente quedó Ronnie López, secretario general del Ministerio Público. En la tercera ronda de votación empató a 19 con Maynor Par, pero el voto doble del rector en funciones lo catapultó a la magistratura. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Batevisión, Felipe Darrán. Electro oral, el suero oral para todos, presentó. Joe Biden y Alejandro Llamaté ya sostuvieron su primera reunión entre presidentes, aunque como se ha hecho habitual en la pandemia fue por teléfono. La charla se dio justo el día en que el Consejo Superior Universitario elegía magistrados constitucionales y en la víspera de que el Colegio de Abogados hiciera lo propio, desde Estados Unidos reconocen estar atentos a las cortes que se elijan en Guatemala. No es extraño que el presidente de los Estados Unidos se reúna con el presidente de Guatemala y en estos tiempos de pandemia tampoco sorprende que se haya hecho de manera telemática. Sin embargo, la sorpresa sí vino sobre todo por el contexto de elección de cortes que se ha dado en nuestro país y por los antecedentes cercanos de reconocimientos entregados por los Estados Unidos a personajes como el fiscal Juan Francisco Sandoval o la jueza Erika Ifán. La charla fue por teléfono, con lo que no hubo prensa por testigo. Sin embargo, cada lado emitió un comunicado y la forma de resumir lo hablado es bien distinta. Mientras que desde Washington arrancan mostrando sus condolencias por los tres emigrantes guatemaltecos asesinados en el norte de México, para luego mencionar las acciones para paliar los estragos causados por las tormentas ETA e IOTA, Alejandro Yamatei le contó al mundo a través de Twitter que hablaron sobre combate al narcotráfico y la corrupción. Ese punto es el que más ha resonado por el momento en que se dio la reunión. Es el momento justo, hasta me atrevería a decir que un poco tarde, el hecho de que Biden haga un espacio en su agenda para específicamente referirse a Alejandro Yamatei y lo que está pasando en las cortes, quiere decir que es prioridad dentro de su agenda. Y es que la llamada se dio justo el día en que el Consejo Superior Universitario elegía magistrados a la Corte de Constitucionalidad y un día antes de que el Colegio de Abogados y Notarios hiciera lo propio. No, Estados Unidos no ponen las cortes en este caso. Lo que estamos viendo realmente es que aquí hay una, podríamos decir una confrontación entre dos sectores. Y hay un sector que simple y sencillamente no le está importando si en Guatemala no hay condiciones para empleo, no hay condiciones para sobrevivir, no se atienden los grandes problemas sociales que hemos venido arrastrando. No elegirán las cortes, pero sí están pendientes de ellas. Así lo declaró el subsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, en una entrevista con Prensa Libre. Además de eso, recientemente el gobierno de Estados Unidos premió al fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, como paladín de la lucha contra la corrupción. Y la jueza Erika Ifán recibirá el premio Mujeres de Valor otorgado por la Secretaría de Estado de aquel país. Hay una declaración intrínseca dejando en claro que la política exterior de Estados Unidos y su política específica sobre Guatemala está clara. Con imágenes de Elmer Vargas, reporto para Noticiero Batevisión, Felipe Garrán. Volcán Pacaya aumenta actividad y siembra temor en pobladores. Las imágenes y el informe al volver de la pausa. A las puertas del fin de semana, ¿qué nos espera en relación al clima? Pues Pamela Valdez tiene la información. Muy buenas noches, Mara Luisa. Qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Continuamos con condiciones principales de mayormente soleado en la mayor parte del periodo y en la mayor parte también del territorio nacional. De acuerdo con el INSIUME, te lo recomiendo a la población que se mantenga muy bien hidratado si va a salir utilizar bloqueador solar y también utilizar ropa fresca. Y les compartimos a continuación el pronóstico del clima para los próximos días. Específicamente en la ciudad capital esperamos para el fin de semana condiciones principales de mayormente soleado, especialmente durante el día. Por otra parte, pocas nubes sin descartar la probabilidad de algunas lloviznas en horas de la tarde y o noche. Y las temperaturas máximas estarán registrando entre los 25 a los 28 grados centígrados. Y por último, les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6 con 16 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 11 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo Mara Elvisa. Yerin Sibume informó este viernes que el volcán Pacaya aumentó su actividad deductiva en las últimas horas, lo que ha generado explosiones fuertes y constante emisión de ceniza, gases y material incandescente a una altura de entre 800 y 1000 metros sobre el cráter. Las explosiones constantes emiten sonidos muy fuertes, similares a los de una turbina de avión, que es audible en varias comunidades cercanas al volcán. Además, surgieron otros dos flujos de lava y hay tres activos en el flanco sur de 25 metros, 1200 metros y otro de 400 metros. Se registra caída de material balístico de hasta 6 centímetros y arena gruesa en áreas cercanas a San Francisco de Sales, Cerro Chino, El Cedro, El Patrocinio y El Rodeo. Ahorita sí está elevando su rango, eso es lo que están diciendo los vulcanólogos de aquí en Sibume, de que estamos esperando de que aún aumente un poco más. Si eso fuera así, ya se podría dar una erupción a grandes rasgos, es lo que estamos ahorita monitoreando. No podemos brindar la información completa de si sí o si no, porque eso es parte de lo que están haciendo nuestros vulcanólogos, midiendo las estaciones sísmicas que tenemos en esto, pero sí ha dado pulsos de incremento un poco más elevados. Y más de 20 comunidades que pertenecen al municipio de San Vicente Pacaya, Llamatitlán, están siendo monitoreadas debido a la actividad que ha presentado el volcán de Pacaya, que ha causado la caída de ceniza en los alrededores. Debido a este incremento de actividad del volcán de Pacaya, autoridades de la Conrey del municipio se encuentran en alerta y en apresto para de ser necesario realizar evacuaciones, que hasta el momento no han sido necesarias. Por ese proceso, fue que los pobladores tomaron la decisión de trasladarse al punto de reunión. En este lugar, en este punto de reunión, permanecieron por aproximadamente 20 minutos, ya luego regresaron a sus viviendas. En ese tiempo, se reportó alrededor de material volcánico que caía en un diámetro incluso de 10, 15 centímetros. Eso también generaba la alarma en la población. Sin embargo, en estos momentos, hay presencia de finas partículas de ceniza, pero ya las personas se encuentran en sus viviendas y hasta ese momento no tenemos albergues habilitados. Alrededor de 15 edificios que pueden funcionar como albergues se tienen identificados. Uno de estos es el salón municipal de esta localidad, el cual ya cuenta con camillas. Nosotros aquí estábamos preparados ya con 30 camillas que teníamos por si se daba la evacuación de la aldea, el patrocinio, el rodeo. Aquí estamos ya listos, preparados todos el equipo, esperando. Pero bendito sea Dios, no pasó ya mayor. Debido a la actividad del volcán de Pacaya, se recomienda no realizar visitas al sector para no ponerse en riesgo. La fase eructiva del volcán de Pacaya es bastante explosiva. Es importante que no nos acerquemos, que no participemos en las excursiones que en su momento estén invitando a través de redes sociales, que evitemos estar en la medida de lo posible en áreas cercanas por esta actividad que el volcán está presentando. Y en el caso de las comunidades, se ha trabajado con ellos en la fase de preparación. Entonces, las mismas comunidades ya conocen los puntos de reunión y estarían trasladándose a esos puntos de llegar a ser necesario. Para Noticiero Guatevisión, informó Carlos Paredes. Y para este fin de semana, se tiene previsto el ingreso de un frente frío de características entre débiles a moderadas, con posibilidad de lluvias del norte al centro del territorio nacional, condiciones que pueden prevalecer a inicios de la próxima semana. El INSIPUME pronostica sensación térmica de frío en la región occidente y se recomienda abrigarse por la noche y madrugada para evitar enfermedades virales, principalmente abrigar a niños y personas de la tercera edad. El viento, a partir de este domingo 7 de marzo, podría mantener velocidades mayores a 40 kilómetros por hora, siendo mayor en sectores de montaña o cañones, lo que podría ocasionar caída de ramas, vallas publicitarias y daños en techos de viviendas y tendido eléctrico. Buscan una solución a los incidentes registrados en Imacuyú, zona 21, donde pobladores han intentado invadir terrenos. ¿Qué se logró avanzar del tema? El informe en breve. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó en un comunicado que cinco guatemaltecos viajaban en la camioneta agrícola que fue impactada por un tráiler en el sur de California, en Estados Unidos, el pasado 2 de marzo, y que dejó 13 muertos y varios heridos cerca de la frontera con México. Dentro de los muertos están dos mujeres guatemaltecas de 23 y 20 años, así como una joven de 21 y un hombre de 30 que aún están hospitalizados. Otra mujer de 46 años está en recuperación y fuera de peligro. Omar Watson, funcionario de la Policía de Carreteras de California, encargada de la investigación, indicó que había 25 personas, incluido el piloto. Desafortunadamente, 12 de los ocupantes, incluido el conductor, murieron en el lugar y otra persona murió por sus heridas luego de ser trasladada al hospital. Fue hasta este viernes 5 de marzo que el MINEX confirmó que son cinco con nacionales los implicados en el hecho. Y regreso a nuestro país. La conflictividad en Imajuyú 1, en la zona 21 de Ciudad de Guatemala, ha elevado el conflicto al punto de que varias partes implicadas se reunieron esta mañana en el Congreso de la República. Una de las soluciones planteadas es enviar al ejército a esas calles. El conflicto de tierras en Imajuyú 1 ha pasado, aunque sea por unas horas, de las áreas verdes y terrenos baldíos de ese sector de la zona 21 al pulcro interior del Palacio Legislativo. Hoy, tanto vecinos de la zona como representantes de distintos sectores del Estado que se han visto implicados en este nuevo conflicto de tierras, se han citado aquí con los diputados de la bancada, creo. Estamos solicitando apoyo para que ninguna parte de los vecinos de la zona 21 se vea afectada por enfrentamientos que son temas que deben solucionarse a nivel institucional. Alrededor de los edificios habitacionales del condominio Imajuyú 1, en la zona 21 capitalina, existen varios predios baldíos que son propiedad del Estado, administrados por la Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular, la UDEVIPO. En esta cinta de 25 metros, que es la 419, en este caso, desde el año 2019 se inició una resolución administrativa a través de la cual se iniciaron las gestiones de traslado a favor de la municipalidad de Guatemala. UDEVIPO los administra, son del Estado, pero están en el proceso de trasladarlos a la municipalidad. ¿De qué no sirve que la paz haya? Oye, si yo quisiera que se inscriban, se veía, ¿verdad? Si en 10 años no pudieron haberlos ni siquiera... Pero mientras se resuelve el asunto legal, el diputado Álvarez busca otras soluciones para el conflicto campal. Pues yo sé que el Ejército ya no debería tomar funciones en estas actividades, digamos que justamente es un proyecto que le corresponde a la policía, pero bueno, no hemos logrado tener el número suficiente de agentes, una fuerza de reacción, y bueno, ahí a veces volteamos a ver siempre al Ejército, y la comunidad pues voltea también a ver al Ejército. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y la defensa de Luis Enrique Martinelli recusó este viernes 5 de marzo al tribunal por intentar continuar la diligencia de extradición, y señaló que hay intereses por celebrar la audiencia. El tribunal quinto de sentencia rechazó la recusación planteada en su contra por el abogado Denis Cuesip, quien representa a Martinelli. El tribunal afirma que no hay intereses en el caso, pero da trámite a la misma para que la sala primera de apelaciones decida si puede seguir o no conociendo el proceso de extradición. Los magistrados del referido tribunal recibirán la prueba y aplazarán la decisión hasta que la sala confirme si siguen o no siendo los juzgadores del caso. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad procedió a la entrega a la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio del inmueble ubicado en la Zona 5, atribuido a la sociedad Proyectos del Orbe S.A. Sobre el mismo se decretó medida cautelar de inmovilización por el juzgado de extinción de dominio. En el inmueble funciona una tienda de maquinaria pesada, que ahora deberá contratar el servicio con Cenavet. Esta semana la Secretaría quedó en administración de una casa de Valdisón, que fue la casa de campaña del cancelado Partido Patriota. Noticias del Mundo. Hombres armados matan a 16 personas y 9 terminan heridas en Nigeria. Este es uno más de los ataques de la banda bandidos. Así los denominan en esa región donde siembran terror desde hace varios años, dedicándose a matar, robar y secuestrar. Un testigo contó que llegaron en moto y abrieron fuego contra el pueblo y ahora hemos enterrado a 16 personas esta tarde. También se robaron más de un centenar de vacas. Además, el ejército nigeriano llegó a un acuerdo en el 2016. Sin embargo, prosiguen estas malas acciones en contra del pueblo. Nos vamos a América del Norte, pues ya están encaminados a abrir varios parques emblemáticos como Disneyland y Estadios. Esta decisión se tomó gracias a la declinación de casos COVID-19 en ese estado, por lo que a partir del 1 de abril, esos lugares podrán funcionar sujetos a condiciones fijadas por sus condados y con un aforo reducido. El condado de Orange y Los Ángeles se encuentran en zona morada, por lo que no es posible una apertura, pero se espera que al bajar los números en unas cuantas semanas pase a color rojo. Y siempre en Estados Unidos, nueve grandes simios del zoológico de San Diego se convirtieron en los primeros primates en recibir una vacuna contra el coronavirus. Esto gracias a una vacuna que se diseñó específicamente para los animales. Así lo informaron los responsables del zoológico en redes sociales. Uno de los simios más grandes del mundo dio positivo a COVID-19 y fue puesto en cuarentena, está recuperándose, por lo que con esta vacuna se pretende proteger a esta especie. Y ahora vamos al sur, porque Venezuela continúa con una creciente inflación. El banco central de ese país informó que ampliará el cono monetario con tres nuevos billetes que ni siquiera suman un dólar. Los billetes de 200 mil, 500 mil y un millón comenzarán a circular a partir del 8 de marzo de este año. Otro problema que va de la mano con este cambio es que los venezolanos hacen largas filas en los bancos para acceder a no más de 400 mil bolívares, que es el límite de efectivo que dan en taquilla. Para explicar mejor la situación, un par de tomates, ocho panes y una gaseosa puede costar alrededor de un millón de bolívares. Nicolás Maduro se pronuncia con una solución impulsando la digitalización total de los pagos en Venezuela, pero para ello es necesario optimizar un sistema tecnológico y logístico que varias entidades no poseen. Siempre en América del Sur, son fuertes disturbios que se reportaron en la localidad argentina de Formosa, esto por la decisión de las autoridades de regresar a la más estricta cuarentena a causa de la pandemia del COVID-19. El enfrentamiento entre policías y manifestantes dejó a varios civiles heridos, ya que se reprimió este movimiento social con gases y balas de goma. Sin embargo, eso no impidió que derribaran vallas de seguridad. Los argentinos marcharon al grito de ¡Queremos trabajar! Esta nueva fase fue anunciada por las siguientes dos semanas. Formosa pasará a la fase 1 de la cuarentena, la que contiene mayores restricciones en las actividades. Hay alarma por el registro de casos de violencia contra la mujer. ¿Cuántos procesos concluyen en sentencias? Sectores se pronunciaron este día. Tenemos el informe. El próximo 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Este viernes, distintos grupos de mujeres llevaron a cabo una conferencia de prensa en donde dieron a conocer que solo entre el 3 y el 5% de los casos de violencia llegan a una condena. El resto no son investigados, no reciben una condena o se desconoce quiénes fueron los agresores. También indicaron que se estima que diariamente se activan cuatro alertas Isabel Claudina. En 2020, el Observatorio de Derechos Reproductivos reportó 4.105 embarazos en niñas de 10 a 14 años y 86.831 en adolescentes de 15 a 19 años, lo que hace un total de 90.936 embarazos en mujeres menores de edad. En el marco del 8 de marzo, invitan a las mujeres víctimas de violencia a romper el silencio, a demandar no más violencia y a no tolerar la impunidad y la injusticia ante estos casos. Volveamos a hablar de un 5 o un 3% del total de casos que llegan a una sentencia condenatoria. La mayoría de casos, un 93%, se quedan en la impunidad sin un proceso de justicia. Y por esa razón, es importante cuando hablamos nosotras de reparación, reparación transformadora para las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual, porque la reparación es lo último que llega si hay una sentencia condenatoria. Y el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía informó que sigue con la atracción de inversión y en febrero, iniciaron proyectos por más de 60 millones de dólares. Durante febrero de 2021, iniciaron cinco proyectos de inversión y reinversión en el país, que representan 60 millones de dólares y generarán más de 400 empleos directos. Dos de los proyectos corresponden a nuevas inversiones en los sectores de agroindustria y energía, mientras que los tres restantes son proyectos de reinversión en los segmentos de alimentos y bebidas, servicios y manufactura, en la división de snacks y confitería. Según Rolando País, comisionado presidencial para la competitividad e inversión, el sector público y privado en conjunto han logrado posicionar de buena manera al país, tomando en cuenta las ventajas que la ubicación brinda, sobre todo en temas logísticos. La idea de promocionar al país con un buen destino para inversión es seguir potenciando mercados importantes, priorizando sectores como el farmacéutico, aparatos médicos, dispositivos electrónicos, la industria BPO e ITO. La empresa de agroindustria hizo una inversión de 150 mil dólares y la de energía iniciará operaciones por 2.5 millones de dólares. En el caso de las reinversiones, la empresa de alimentos y bebidas está invirtiendo 60 millones de dólares. La de servicios invertirá 500 mil. Y la empresa de manufactura, que es específicamente de snacks y confitería, se expandirá en Guatemala a través de centros de distribución en Villacanales, Quetzaltenango, Zacapa y Retaluleu. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y el 2020 dejó una crisis de salud pública, pero también riesgos políticos a escala global que podrían desafiar el desarrollo estratégico de las compañías. Iguay realizó un estudio para determinar que la geopolítica del COVID-19 reformulará el ambiente operativo global de las compañías en el 2021. Con esto se logró identificar 15 riesgos. Los riesgos geopolíticos claramente afectan la economía mundial. Desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista social, nosotros todos en el planeta nos hemos visto afectados por lo que pasó en el 2020. Y en este estudio quisimos identificar los riesgos que el mundo enfrentará para este año 2021. Las negociaciones del Brexit, las tensiones entre China y Estados Unidos y las elecciones presidenciales de ese país son tensiones que crearán un alto nivel de incertidumbre, lo cual desafiará la ejecución y el desarrollo de la estrategia de las compañías. La geopolítica del COVID, que es como nosotros lo hemos llamado, que es el riesgo más latente que estamos viviendo. Las elecciones de Estados Unidos van a tener un impacto importante en la región, en Guatemala y en toda Latinoamérica. Las nuevas olas de malestar social, la inestabilidad política en Venezuela, todo esto va a tener un impacto en toda Latinoamérica, en Centroamérica y en Guatemala. Badilla recomienda que las empresas tengan presentes estos riesgos y que busquen un plan para mitigar su impacto, pues cuando se habla de un riesgo geopolítico es porque puede afectar a todas las regiones del mundo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta. Bueno, y pasamos a otro tema porque a continuación llega Pablo Juárez que nos presenta la agenda cultural para el fin de semana. Muy buenas noches, llegó el viernes y eso significa que es momento de presentarle la agenda cultural para este fin de semana cargada con una serie de eventos a los que usted podrá asistir y podrá disfrutar para sacarle el máximo provecho a su descanso. Este sábado a las 18 horas usted podrá disfrutar en familia de la única función del musical de Aladino que ha preparado Escenarte. El costo del acceso por dispositivo es de 50 quetzales más recargo y puede adquirirse en la plataforma viveloonline.com También el sábado pero a las 21 horas la cantante mexicana Lupita D'Alessio ofrecerá un concierto virtual. Los accesos están a la venta en la página de Todo Ticket a un costo de 165 quetzales por dispositivo. Pero si usted desea salir de casa el domingo desde las 9 hasta las 16 horas habrá una exposición de alfombras de Semana Santa que estará disponible en el Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala. El costo del ingreso es de 5 quetzales para nacionales y 50 para extranjeros. Y para terminar el fin de semana con música el domingo a las 17 horas se transmitirá vía Zoom un concierto protagonizado por el Cuarteto Asturias y músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. El evento es a beneficio de la Asociación San Vicente de Paúl por lo que se pide una donación de 50 quetzales por dispositivo. Ingrese a la fanpage de la Orquesta Sinfónica para conocer más detalles. Así es que ya lo sabe por favor no desaproveche las oportunidades que le presentan las opciones de la Agenda Cultural de fin de semana de Noticiero Guatevisión. Eso es todo por mi parte espero que disfrute de su descanso y que tenga una excelente noche. Llegamos al final pero lo hacemos esta noche deseándole lo mejor por supuesto agradeciéndole y con los momentos inolvidables de la semana que usted no se puede perder. Así nos despedimos hasta pronto buenas noches. 200 años de libertad bueno más parece que algunos andan liberados. Pues es que el gobierno liberó las celebraciones del Bicentenario de Independencia ¡Ay tan lindo el acto! Aunque no se sabe si era un antro de la zona 4 o una ruina maya toda una obra de arte ¡Escándalo! ¡Escándalo! Sí, como el cuadro de un millón que encargaron a este odontólogo. La obra tendría más de 20 metros cuadrados y el precio de la obra era acorde al valor a nivel nacional como internacional de obras anteriores. Pues ahí no, mejor no. En fin, a la fiesta llegaron los diputados, funcionarios, Miguelito protegido por la ZAS. Y al cuerpo, sí, el cuerpo diplomático del cual el presidente prestó mucha atención. Quizá quería desnudar sus intenciones como ya lo hizo el presidente Biden con la llamada de hace algunos días. Después del festejo el presidente se preocupó por los que usan poca ropa como los salvavidas porque hay que vacunarlos le dijo al líder. Desnudos quedaron en la USAC después que la FESI pidió la captura de Estuardo Gández y de Murphy Olimpo, el rector de la U. ¿Y qué dijo el rector? Señor rector, ¿tiene algún conocimiento oficial del orden de captura que se le haga girar? Solo lo que he visto en redes. De verdad, yo obviamente bajo la dinámica de trabajar en esta responsabilidad que tenemos me acerqué aquí desde primera hora. ¿Acaso ha acudido a la justicia? Y ahorita que abandona la reunión, ¿hacia dónde se va a dirigir? Voy a platicar con mi abogado y obviamente la intención es acercarme ahorita al juzgado que corresponde. Como otros tantos pero en el hospital. ¿Y por qué tanta bulla? Otra vez por la elección de la CC. En la UCI se asustaron y después de 20 rondas Gloria Porra sigue otros 5 años más. Me tomaría un juguito con sabor a cumbia Que estuviera una cumbia como la cumbia Que me queme la garganta con sabor a cumbia ¿Y será que con eso aquellos otros van a reaccionar? Compañeros hoy no es un día triste hoy es un día de celebración y no por mi cumpleaños Hoy es un día de celebración porque hoy comienza la liberación de la corte de constitucionalidad ¡Nada que va! El congreso religió a Dina Ochoa Así la profetiza se mantiene en la corte celestial Cuando uno hace la sumatoria uno puede llegar a la conclusión que solo Gloria Porras ha mandado a más guatemaltecos a Estados Unidos que todos los coyotes juntos de Guatemala Esa es la realidad porque a muchas se les terminó la fiesta y también es de fiesta porque habemos compañeros y yo también merezco mi cumpleaños Felicito a la compañera diputada María Eugenia Pineda al compañero diputado Álvaro Arzú que están de manteles largos y nunca se nos va a olvidar el día de hoy y mi compañero Sergio Arana también cumpleañero y mejor que ni les digan nada dice este otro La verdadera mafia es aquella que estimula la violencia y que va con la pancarta a la plaza mayor pidiendo a los ciudadanos que hagan cosas incorrectas porque los mal informan ¿Será que si les pasa a las de Neto Brand terminarán aprendiendo? El alcalde de Misco tenía esta expectativa de su llegada a Santa Catarina Pinilla pero como todo en Guate la realidad supera la ficción Así concluye una semana más con inolvidables momentos y si usted fue parte de alguno de ellos por favor no se enoje gracias por su colaboración para Noticiero Guatevisión Otoa